Bueno, yo le voy a responder de punto de vista como académico, o quizás acá, Carlos, como funcionario del gobierno le podría responder, que ha dejado de hacer el gobierno, o Fernando en su caso. Pero, mire, lo que comentaba, en el sector conterio específicamente, pues toda la premoniología viene de fuera. O sea, regularmente las decisiones se toman afuera, no se toman dentro del Estado. Entonces, responde más a intereses globales que a intereses locales. Ese es un problema que, cuando hablamos de clúster, pues cómo integrar toda esta proveeduría, ¿no? Si mayormente viene todo, mucho de acá, la otra parte viene de... Y segundo, si vemos, por ejemplo, el tipo de empresa que tenemos en el mercado, también es un punto que hay que tomar en cuenta. Nuestras empresas, entendemos que estamos ligados al sector, al sector automotriz, pues no son empresas que utilizan alta tecnología, ¿no? Se especializa mayormente en hacer carrocería, ¿no? Entonces, todo eso se va comenzando, y además, bueno, aquí, ya viene un estudio que, conjuntamente con Fernando, un nuevo trabajador sobre vocaciones productivas municipales. Y ahí, en ese estudio, nos dimos cuenta, por ejemplo, yo creo que 16 municipios generan el 87% de la producción estatal. Y además, este... La vocación productiva de la mayoría de municipios, casi casi todos, es miserable y comercial. Entonces, desde una perspectiva de desarrollo de política industrial, ¿cómo generar una política industrial cortotipo de industria? Entonces, son cuestiones que van a estar los competidores. Bueno, yo le podría decir eso desde el punto de vista de lo que... Entonces, si usted me dice, ¿qué hay que hacer? Pues, yo creo, y cada vez estoy mucho más convencido, pues, del desarrollo de la política pública, donde el Estado cumple un papel muy importante en la generación de estos tipos de... de desarrollo, ¿no? Yo no creo, como dijo por ahí alguien, como que estuvo 28 días nada más de secretario, que decía que la mejor política pública es que no hay política pública, ¿no? O la mejor política industrial es que no hay política industrial. Entonces, ahí sí, yo creo que el Estado, en países como nuestro, el Estado tiene un papel muy importante, no ha restido los Estados que hemos tenido comunistas, sentencialistas, sino que estamos promotores de desarrollo, quizá, tipo asiático, o sea. Gracias.